¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Eso no es verdad Tenemos vidas de gato Y duérale a quien le duela y compadre para un buen rato Que los compadres se murieron Hay un rumrum Anda por la calle La gente aclamando Que es de los compadres Les canta el canario Al mundo alegrando Vengo yo a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!